Déjeme cambiar de tema para regresar al tema de los conflictos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la conferencia de prensa de Marcelo Obrard en Washington, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy en estos momentos en vivo y en directo con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, Washington D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin cintura de este tema. Jesús, ¿cómo ves la situación después de las conferencias de prensa, de los últimos tuits de Donald Trump? Te escuchamos. Gracias por el enlace. Buenos días, Vicente. ¿Cuáles conferencias de prensa? ¿Perdón? ¿Cuáles conferencias de prensa? Para mí no ocurrió nada. Marcelo Obrard no dijo nada, López Obrador no dijo nada y no están haciendo absolutamente nada. No están actuando como deben de actuar y como esperan los mexicanos. Donald Trump está utilizando a México para sacar sus proyectos de reelección y ahora utilizando la relación comercial para ejercer más presión. ¿Tú crees que la carta que le va a llevar, si es que lo recibe Kushner el miércoles a Marcelo Obrard, la va a leer Donald Trump, le va a entender qué quiere decir con esta palabra que utiliza AMLO para hablar de la relación comercial de chimuelos, cómo se lo explica al presidente de los Estados Unidos, que anoche antes de irse a Londres dijo, México tiene que hacer esto, no quiero negociar, no va a negociar. Marcelo no dijo absolutamente nada en la conferencia. México debe actuar tomando medidas de reciprocidad, imponer arancelos a los productos de exportación de Estados Unidos al nuestro. Lo que hizo China, sacudes a la economía estadounidense, le pegas al votante de este país donde más le duele que es en el bolsillo, y las consecuencias políticas las paga quien toma las decisiones, y se llama Donald Trump. Creo que en esto sí se equivoca horriblemente López Obrador. En continuar lo de amor y paz y apostarle al diálogo y a la amistad entre ambos pueblos. ¿Cuál amistad? Con Donald Trump no hay amistad, hay intereses. Y además eso de que el pueblo quiere amistad con Donald Trump, no es cierto. Amistad tal vez con el país, con Estados Unidos, pero no con Donald Trump. No está consultando, no es lo mismo que le pida a la gente en Tapachula, levanten la mano a ver quién quiere que tengamos la amistad con él, lo van a hacer, pero que les pregunte a la gente de la frontera, a los que están pagando las consecuencias. Entonces, me parece que se está equivocando feo López Obrador y una misión como la que envió a Ebrard y a los demás a Washington, es bastante complicada si vas a llegar a buscar negociación y diálogo con Donald Trump. No se puede, ya lo dijo, yo quiero que me hagan el trabajo sucio en materia migratoria, y ya se lo están haciendo parcialmente. Lo que quiere es que se haga cargo de todos los centroamericanos y todos los cubanos, y se acabó. Eso es lo que quiere Donald Trump. Quedan siete días para ver si pone el arancel del 5%, que tal vez no es mucho para el sector productivo, pero el primero de julio será de 10, y eventualmente llegaría hasta el 25% el primero de octubre, si no cumple los caprichos de Donald Trump el de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que eso de amor y paz ya se acabó la campaña, el presidente tiene que actuar de otra manera, y los republicanos pues están preocupados porque saben que se les van a encarecer las cosas a los estadounidenses y que pueden votar en represalia en contra de Donald Trump. Los que han de estar felices son los demócratas, porque además de retrasar la ratificación del acuerdo comercial, electoralmente les conviene. ¿Funcionaría el cabildeo con cámaras de comercio, con gobernadores, con legislantes, para que presionen a Donald Trump, Jesús? No. Donald Trump se quiere reelegir. ¿Y aunque el cabildeo sea con los mismos republicanos? Le han cabildeado en todo a Trump, y no ha hecho caso. Él se quiere reelegir. Entonces, ¿estarías de acuerdo con lo que leía de los analistas de Ban Norte que sugieren imponer en respuesta aranceles a ciertos productos específicos que afecten a lugares específicos que le duelan a Donald Trump, como el Medio Oeste de Estados Unidos, imponiéndole hasta el 10% de arancel al trigo o al whisky, solo por mencionar dos ejemplos? Es lo que estoy diciendo desde el inicio que empezamos a platicar. Hay gente que reaccione pragmáticamente, no con amor y paz y cartas que nadie va a leer. Yo me parece ridículo que diga, con la carta que lleva va a entender, entender quién. Eso le expone la ignorancia que tiene López Obrador de cómo es Donald Trump. El presidente de México ya debe actuar como lo hace en otros ámbitos con Estados Unidos de esa manera. Está haciendo cosas muy buenas López Obrador, y le aplaudo. Pero en esto, con Estados Unidos, ya perdió la brújula en el trato. Déjame preguntarte entonces, para cerrar, después de declaraciones fuertes con este análisis que estás haciendo, Jesús, ¿qué detendría a Donald Trump de no imponer estos aranceles? ¿Hay una forma de detenerlo o no hay vuelta de hoja ya? Yo no sé si llegue hasta el 25%. El del 5% estoy casi seguro que lo va a hacer. La única forma de detenerlo es que haga México lo que él quiere con el tema de los migrantes. Y la otra, hay que esperarnos hasta el 3 de noviembre de 2020, cuando le pegue el electorado que se ve afectado. Si es que le pega, y dependiendo también de lo que haga México. ¿Quién saldría de entrada perdiendo más, México o Estados Unidos? ¿De qué lado de la frontera se sentirían más las consecuencias de esta guerra que quiere Donald Trump, Jesús? Pues en términos de productividad, México, porque la gente no va a comprar tantos productos, se les van a encarecer muchos productos agrícolas, aparatos electrónicos, las autopartes. Y acuérdate que para eso hay otros países que también tienen una misma producción. Está muy lejos China, es otra dimensión, pero creo que Andrés Manuel López Obrador debería poner un poquito de atención a lo que está haciendo China para tratar a los Estados Unidos. Y me parece que en el gabinete hay personas que lo saben, simplemente se sigue imponiendo esta situación que ya me parece muy equivocada, de amor y paz. Te pregunto a ti, ¿tú ves a Donald Trump leyendo la carta de AMLO? Pues la realidad es que no, así de sencillo. Entonces. Oye Jesús, este miércoles va a haber cumbre o no, porque así la han denominado, cumbre entre la comitiva que encabeza Marcelo Ebrard y la comitiva estadounidense. Yo no sé quién le llama cumbre, pero no está claro por términos de horario, porque está en Londres, si llega Kushner o no a la reunión. Y él es el encargado de la relación comercial y de la relación política con México, porque ramos. Para las personas que no entiendan nada más, para dejar esto en el contexto de la plática que estamos teniendo con Jesús Esquivel, hay que recordar la reacción de México ante los aranceles que impuso Estados Unidos al acero y al aluminio. México respondió con aranceles también a productos estadounidenses, así que que nadie se asuste por lo que aquí se habla y por lo que aquí se dice, ¿no Jesús? Pues no sé quién se quiere asustar, simplemente yo estoy preguntando, yo estoy haciendo lo que significa pragmatismo, y vean a China, tiró Wall Street, no le mandó una carta de amor y paz y de chimuelos a la Casa Blanca. Muy bien Jesús, pues estaremos al pendiente, te mando un abrazo y gracias por tu tiempo, quedemos al pendiente. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura, y vaya que ha hecho declaraciones fuertes en su análisis, en sus comentarios, Jesús Esquivel, Toño. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, qué declaraciones tan fuertes Vicente, muy muy críticas, situación que yo aplaudo, así tienen que ser verdaderamente los analistas, lo voy a repetir una y otra vez, si bien es cierto que como periodistas tenemos que presentarle la información de manera imparcial, las noticias tal cual son, podemos emitir nosotros una opinión sobre lo que sabemos, y es una opinión que tiene que ser absolutamente subjetiva, porque no podemos ser objetivos de ninguna forma en nuestras opiniones, en nuestras editoriales. A mí me parece que es mucho para pensar esto, creo que es muy bueno para la reflexión lo que nos comenta Jesús Esquivel, esto que dice que AMLO se está equivocando horriblemente, López Obrador está equivocando horriblemente, con este discurso de paz, de amistad entre ambos países, ya que, y eso lo justifica de forma muy interesante Jesús Esquivel, ya que Trump no quiere amistad, Trump lo que quiere, y ya lo dijo como lo dijo, es que México sea el policía migratorio, el agente migratorio de Estados Unidos, que detengan pero Toño, una cosa si hay que debatir con las declaraciones de Jesús Esquivel, México por más que adore mi país, pues no es China, no hay comparación como potencia, hay que también dejarlo claro, ahora Jesús Esquivel dice, habría que aprenderle un par de cosas a China, deberíamos de analizar, dice, o deberían de analizar lo que ha hecho China en respuesta a la guerra comercial declarada por Estados Unidos, no me parece descabellado tampoco, lo duro de la declaración de Jesús es, se equivoca, ¿cómo dijo? Horriblemente. Horriblemente, Andrés Manuel López Obrador, ya estuvo bueno de cartitas, y bueno, pues que quede ahí para la controversia y para el debate. Sí, mira Vicente, te lo digo a ti, se lo digo al público consentidor, el hecho de que yo piense que esto es reflectivo, que es para la reflexión, que es para la crítica, no significa que esté de acuerdo, yo sí considero que una guerra comercial sería catastrófica entre ambos países, que si de pronto, como dice Jesús Esquivel, el gobierno mexicano actuara como lo está haciendo China, también imponiendo aranceles, exactamente donde más le duela a los votantes de Trump, fregándolo, por decirlo así, con, vamos, con su base política, creo que si llegáramos a eso, sería un cuento de nunca acabar, sería verdaderamente una, pues un círculo vicioso en el que sería tú, tú y tú, y siendo, estando tan cerca de Estados Unidos, a mi parecer no conviene, pero de que es una estrategia, Vicente, es una estrategia. Definitivamente, Toño.